Si a este canal le pagaran un dólar por cada vez que Monarch Hawk Moth Shadow Moth ha cagado alguna ocasión que ha tenido para obtener los Miraculous Probablemente yo ya estaría viviendo en París en una suite presidencial y sería la persona más millonaria del universo Debo decir que es una vista deprimente Afortunadamente no nos pagan por las veces que Hawk Moth Monarch Shadow Moth la ha cagado Pero sí que nos da para hacer un video No, ya fuera de broma Estaba pensando, oigan, que tantas veces Monarch la ha cagado O sea, literalmente que tantas veces ese güey ha dicho Se me ocurre un plan bien chido, bien cool Y de repente voy, lo hago y la acabo cagando de último momento O pasa algo que pues por guionazo, por suerte o como tú lo quieras ver De repente es como de, pues no mi cielo, hoy no conseguirás los Miraculous Chingate otros 100 capítulos en lo que pues haces tus planes que a veces están medio pendejos Pero bueno Dime algo que no sepa, tonto Ya saben que esta clase de videos como soleamos hacer en 2020 Siempre vienen con un toquecito un poquito más grosero Un poquito más de humor Pues no estamos tan serios, tan rectos como en los videos de teorías Así que sin nada más que decir Estas son las 7 veces en las que Monarch casi consigue los Miraculous Pero de repente pasa algo que la caga O él mismo hace algo que arruina absolutamente todo Pero bueno, sin nada más que decir Empecemos con este video Fuera de pedo, si me gustaría hacerme millonario Dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero En fin, empecemos Número 7 Capítulo Ladybug de la tercera temporada Tenemos que regresar desde 2019 que se estrenó este capítulo Para empezar con este video que tengo que decirte Va a ir aumentando de poco en poco las cosas, ¿vale? En el capítulo Ladybug de la tercera temporada Podemos ver cómo es que, pues, se le ocurre un buen plan a Gabriel Tiene la opción de hacer con el Hawk Moth Escarlata Pues otra vez esta cantidad de akumas ridículas Para ir a akumatizar a todos Era un buen plan De hecho, en realidad, era un buen plan Pero sin saber que la portadora del Miraculous de Ladybug estaba ahí Pero casi le sale Total, el caso es que con la cantidad de akumas que estaban llegando Justamente a ese momento Y con una lila que había hecho desesperar y poner mal a Marinette Pues la akumatiza Y casi, 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 al fin, casi Obtiene los Miraculous Porque sí, Marinette está a punto de quitarse los aretes Luego, pues, bueno, pasa otra cosa Como que Natalie, pues, como ya está enferma Y tose y todo se va al carajo A ver, aquí, obviamente, no es culpa de Hawk Moth Porque al final de cuentas, pues, Natalie estaba enferma Pero sí que, pues, casi se quedó cerca de conseguir el Miraculous de Ladybug Los aretes más poderosos De hecho, en este puesto, incluso, metería también el capítulo Exaltación Capítulo de la temporada número 5 Que, de hecho, fue salvado por el poder del amor Sí, porque sí Casi akumatiza a Marinette nuevamente Otra vez todo se va a ir al tambo Y de repente El poder del amor O mejor dicho Un beso de Cat Noir Salva el día Afortunadamente para los dos héroes Por supuesto Y desafortunadamente Para Hawk Moth ¿Quién diría que el beso de Cat Noir podría evitar la catástrofe mundial De restaurar el universo y de reiniciarlo absolutamente todo? ¡Patricio, estás loco! Increíble, la verdad Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo se salvaría con un beso de Cat Noir Incluso yo Señor, qué suerte tienen algunos Creo, bueno, pues, bueno, no antojen Pero... Bueno, vámonos al siguiente punto mejor Número 6 Júbilo Capítulo donde por pura suerte Marinette se dio cuenta de los anillos Alliance A ver, ya más o menos Pues a Marinette como que le olía mal ¡Ay, cabrón! Y de hecho, sí Era como de a ver ¿Qué es lo que va a hacer el show Para, pues, justificar que Marinette y Adrien No usen los anillos Porque claramente si los usan Eventualmente van a descubrir sus identidades Cosa que de hecho sucedió en transmisión Y que, pues, esa es la razón por la cual Justo se descubrió las identidades de Scarabella y de Kitty Noir Pero bueno, en este caso en particular Monarch estuvo a punto de ganar Y no exactamente porque ya estuviera a punto de quitar los aretes O algo por el estilo Sino porque en caso de que En realidad Ladybug hubiera usado su anillo Alliance No se lo hubiera regalado a su madre Y por otro lado No se hubiera dado cuenta A través del anillo de Sokelin Que Monarch estaba usando esta info Para detectar habilidades sobrehumanas Probablemente Yo creo que ya ni hubiéramos llegado al capítulo 5 Porque al otro Monarch probablemente se hubiera percatado de ello Aquí, pues Digamos Corre un poquito con suerte Marinette Porque aquí tenemos que ser sinceros Cuando Monarch Hace buenos planes Hay que reconocérselo Fue un buen plan O bueno Su idea de controlar a todos Con los anillos Alliance Y que le hagan notar Cuando alguien está usando habilidades sobrehumanas Está muy bien Y bueno En este caso El poder también del guión En el sentido de que Adrien pues tampoco lo está usando Porque le incomoda Estuvo muy bien Justificado Sí Bueno Depende Por pura suerte Se han salvado Que de hecho Se me hace un poquito curioso Hasta a lo mejor un poquito antinatural Y aquí me vas a decir Ay no mames Nataniel Ya por favor Por favor Deja de decir todo esto Pero se me hace un poquito Anticlimático Repito Que las únicas dos personas En todo el bendito París Sean Adrien y Marinette Los que no usen los anillos Alliance Repito Está bien Se justificó bien Pero neta Nada más ellos dos Que nos muestren más gente Que no los usa Porque pues no le gustan O porque el anillo está Medio culerillo Pero que ellos dos sean Los únicos Que no usan los anillos Y que luego Monarch No sospeche De que como ellos dos Son los únicos Dos benditos personajes Que no usan los benditos anillos Y no ha detectado Habilidades sobrehumanas No se le pasa por la cabeza Un poquito a Monarch Que quizá a Marinette Pueda ser Ladybug Digo yo Entonces ¿No se le ocurre un poquito Que podría ser ella? Pues oye Ya después de 100 capítulos Sospecharía yo un poquito ¿No? Pero Ay en fin Por eso digo A veces Monarch Está medio No le funciona bien La neurona Digámoslo así Número 5 Capítulo de flagración Mira aquí yo ya Me estoy adelantando Ni siquiera sé Qué mierdas va a pasar En ese capítulo Pero lo que es un hecho Es que no va a pasar nada O sea no va a pasar nada Me refiero a que No va a suceder La gran cosa Porque pues ya vimos Capítulos que van Después de flagración Como perfección Como protección Como emoción Y la cosa sigue chida La cosa sigue igual Clara muestra obviamente De que en el episodio De flagración Las cosas Van a restaurarse O sea Adrien y Marinette Recuperarán sus Miraculous Los volverán a usar Pero no obstante Hawk Moth va a perder La valiosa oportunidad De obtenerlos Gracias a Scarabella Y Kitty Noir ¿Cómo lo va a hacer? No sé Pero lo pongo en este punto Porque aunque no sepa Qué va a pasar exactamente Como para que Monarch Desaproveche esta oportunidad De oro La va a desaprovechar Porque si no pues Obviamente ya lo hubiéramos visto Tiempo después Al menos algo hubiera cambiado Así que eso nos da la pista Obviamente de que en este capítulo Ni pizca No, no va a pasar Absolutamente nada Va a seguir igual todo Entonces Bueno Mi chavo Aquí yo ya estoy asumiendo Que se va a ir a la mierda Su plan Entonces Chido Por eso es el puesto Número 5 Antes de continuar Con este video Por supuesto No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video De tu serie favorita ¿Vale? Bueno Sigámosle al punto Número 4 Número 4 El capítulo efímero Y si no fuera por Zaz Todo se hubiera ido a la basura A ver Aquí podemos decir Que fue un casi que gana O sea Literal Creo que De todos los puntos Que he dicho Junto con el primero Realmente Este no fue culpa De Gabriel Agrest Lo digo porque Pues al final de cuentas Él cumplió su labor Pero El tema es que Hizo lo que quería ¿No? Con el Miraculous de Cat Noir El de la mariposa Y el del pavo real Y luego cuando Marinette Pues le quitó los aretes También Estuvo a punto Estuvo a punto A punto A nada De obtener El deseo Que tanto quería Incluso ya El cielo se había puesto rojo Si Hawk Moth Por fin iba a ganar Pero no Tenía que aparecer Zaz Con el poder De la segunda oportunidad Para reescribir Toda la bendita realidad Digo a ver Es un puesto alto Porque aquí Estuvo a nada A nada Literal Ya tenían las joyas El crack Y de repente Pum Nada Absolutamente nada Se imaginan Y lo digo Porque en México pasa No sé si es cosa De tercer mundo Aquí estando en Europa Justamente La verdad es que No me ha pasado En el cine Tengo señal Pero se imaginan Que Marinette Hubiera estado En una sala De cine En Latinoamérica Con que cobertura Le iba a enviar El mensaje A Luca Si a ver Lo hizo a través De su yo-yo Y a lo mejor Su yo-yo Tiene el 5G Y la velocidad Rápida Y lo que tú quieras Pero donde no hubiera Habido cobertura Por algún motivo U otro Chingate esa Y ya Adiós mundo Gracias bendito Internet Que bueno Que el yo-yo Se actualizó Y ahora tiene Wi-Fi O bueno Tiene datos Ilimitados Cosa que por ejemplo Pues Supongo que no le sale Muy caro No no ser No sé si le va a comprar Tarjetas Pero tan solo Imagínense Tendríamos ni serie Es más Yo no estaría Haciendo este video Tú no estarías Viendo este video Vámonos al siguiente punto Wishmaker ¿Cuántas veces Luka y el poder De la serpiente Han salvado el día? Realmente si han salvado Muchas ocasiones el día Probablemente lo seguirán Haciendo dentro De la siguiente temporada Que pues estamos viendo La 5 Pero Wishmaker fue un capítulo Donde casi Otra vez Casi se queda nada En realidad Monarch Bueno Shadowmoth En esa ocasión Si que descubrió Las identidades Tanto de Marinette Como de Adrien Obviamente pues De forma diferida En otras digamos Líneas temporales Porque se repitió Pero Monarch Estuvo a punto De conseguirlo Yo siempre me he preguntado Dentro de todas las veces Que akumatiza a alguien ¿Por qué no sale De la guarida? A ver Yo entiendo Que te gusta estar En tu casa A mi me gusta Estar en mi casa Hay veces donde Luego no salgo Para nada Y de repente No veo ni la luz del sol O sea Salgo de noche Y ya no veo La luz del sol Pero oye Si puedes apoyar A tu akuma Que ya está descubriendo Las identidades ¿Por qué no salir? ¿No? Quiero decir Es mejor estar ahí Y si pasa algo Pues ya voy Y me chingo Los miraculous Rápido Pero no En fin Sea como sea el caso El tema es que aquí Monarch Casi 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 Otra vez Le sucede Como en efímero Y descubre Las identidades De los dos Bueno Las descubrió Pero una vez más El poder de la segunda oportunidad Llegó a salvar el día Muy bien por Luca Ahora Me pregunto yo ¿Por qué en esta quinta temporada No se ha aprovechado Un poquito más de eso El buen Gabriel Agrest? Pero no No se le No Aquí Aquí parece Repito Que Gabriel Pues muchas neuronas No tiene Pero bueno Número 2 El sentimonstruo de la luna roja Este no fue un mérito de Gabriel Pero si voy a recriminarle un poquito A nuestro queridísimo Shadow Mod Me estás diciendo Literalmente Boludo Me estás diciendo Que dentro de casi dos temporadas Donde tuviste el miraculous Del pavo real No ¿Cuáles dos? Tres temporadas La segunda La tercera Y la cuarta Me estás diciendo Loco Que desde esos capítulos Nunca se te ocurrió Nunca pasó por tu cabeza Decir Oye Pues puedo hacer un sentimonstruo Que pueda absorber a la gente Como se le ocurrió Su primer sentimonstruo a Félix No se te ocurrió Y entonces De esa manera Se transporta a una realidad Donde no puede hacer nada O yo la capturo Simplemente con que el sentimonstruo La vea Si yo le puedo dar cualquier poder O incluso con alguna kuma Y entonces De ese modo Voy y le quito los heretes Asunto solucionado Como casi lo hacía Félix Que literal con un chasquido Los desaparecía No se Digo yo Dentro de tantos planes Tantos planes Tantos planes Tantos planes Tantos planes En ningún momento A Gabriel se le ocurrió Hacer algo similar A lo que hizo Félix En el capítulo emoción Digo yo No se supone Que aquí el Gabriel Es super genio Frío Calculador Que mueve Piezas para completar Su rompecabezas Ni madre Ya vimos que no O sea Sus planes pasan más por En lugar de hacer Un sentimonstruo Que pueda quitarle A Lady Baja y Cat Noir Su poder de No se moverse O los pueda capturar Y luego yo Les quito los Miraculous No Mejor me voy a aliar Con una mujer Que está loca Y que tiene tecnología Que quien sabe De donde mierdas La sacó Y voy a hacer anillos Se los voy a dar A todo París Eso me da Strong Si de repente Pues poco a poco Si Lady Baja y Cat Noir Son estúpidos Van a usar los anillos Y me van a decir Su poder sobre humano Para que de esa manera Yo vaya Y se los quite Ok Cada quien Cada quien se elabora Sus planes más complicados Miren a veces La solución Más simple De lo que parece Número 1 Evolución A ver Aquí hay dos cosas Quiero añadir Que obviamente Este es exagerado ¿Vale? Es una serie Todo bien Todo cool Yo me llevo bien Con Zack Con Thomas Creo Entonces Todo bien ¿Vale? Solo estoy exagerando Para que no digan No es una serie Tranquilidad Si lo sé Lo sé Lo sé Bueno A ver En evolución Tengo dos cosas Que decir Número 1 No sé O sea Literal ¿Qué querías Bro? O sea Al final de cuentas Estamos de acuerdo Que para ganarle A Lady Baja y Cat Noir Aunque la obsesión De Gabriel Sea derrotar A Lady Baja y Cat Noir Estamos de acuerdo Que se hubiera cambiado El pasado Desde un inicio Con Emily En esa escena Donde están Cenando Románticamente No existiría En primer lugar Lady Baja y Cat Noir Y por lo tanto Los hubiera derrotado Indirectamente Bueno Parece que Gabriel Pues quería irse Los putazos con ellos Porque si no No me lo explico Y ahí es el gran error Es como Bro Estás a punto de ganar Ni siquiera tienes Los Miraculous de Lady Baja y Cat Noir Y estás a punto de ganar Hazlo Nunca había estado Tan cerca de la victoria Literalmente Solo era para llegar Darle eso Y cambiar el pasado Ya está Bro Ya tienes todo Tendrás tu familia Tendrás tu hijo Tendrás a Lady Baja y Cat Noir Que ni van a existir Porque tú no vas a existir Porque no vas a usar jamás El Miraculous de la Mariposa Porque pues No hay necesidad Entonces Bro Puedes hacerlo Incluso Incluso tomando en cuenta El hecho de que Félix y Adrien Son sentimonstruos ¿Acaso la gente rica De esta serie No conoce El término Adoptar? No ¿Verdad? No Lo más sencillo Es ir por una joya A un lugar desconocido De su puta madre Y luego llegar Usar el Miraculous Y decir Oh Está dañado O bueno No sé si está dañado Pero oye Vamos a crear un hijo No Bueno a ver También podemos decir Ok Si está la adopción Pero oye Y luego por otro lado Está bien Ya la cagaste una vez Bro Bien Pero te recuerdo Que tienes el poder De la serpiente Y ya has combatido Contra él Incluso tú misma Has dicho Que el portador Viberium Es uno de los portadores Más fuertes Lo cual quiere decir Que tienes plena Conciencia De que el Miraculous De la serpiente Te da el poder De la segunda oportunidad ¿No es así? Ok Si ya la cagaste Si Natalie Ya te odia Si te fuiste a la mierda Porque incluso perdiste El Miraculous Del conejo Oye Mira Segunda oportunidad Regreso al momento En el que Félix Me dio los Miraculous Y en lugar de cagarla Pues entonces Ahora hago Que todo vaya igual Bueno No funciona así Como tal El Miraculous De la serpiente Porque pues tiene que ser En un lapso de tiempo Es en un margen de tiempo Pues Pero pudo haber hecho más ¿No? O sea Se le hubiera ocurrido así Rápido Rápido Igual ya lo estaba usando Es que no puede ser Estaba usando todos El de la serpiente Creo que ni siquiera Lo estaba usando Pero pudo usarlo Por cualquier cosa Es como tu seguro de vida ¿La cagas? Bueno Segunda oportunidad Ya está Pero no Gabriel Por Dios Me estresas mucho En fin Sin nada más que decir De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Por qué las identidades No se van a revelar En esta quinta temporada A lo mejor no te gusta Este detalle Pero oye Tienes que aceptar Que lo que dice ese video Tiene sentido Si no sabes Pues ve a verlo Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Qué tantos cambios Tendrá la temporada Número 6 A diferencia de las anteriores 5 temporadas de Miraculous Ve a verlo Para que Pues te vayas dando una idea De lo que nos esperará Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bye